Imagínate un hombre que podría caminar entre las calles más concurridas de Nueva York sin levantar sospechas, disfrazado como cualquiera. Un simple cartero, un respetado policía o incluso un ingeniero eléctrico, completamente desapercibido entre la multitud. Este hombre, con una sonrisa tranquila y un plan impecable, tenía la capacidad de entrar a un banco y salir de él con millones de dólares en su poder, sin haber disparado un solo tiro, sin haber empleado la violencia en ninguna de sus acciones. Un hombre cuya principal herramienta no era una pistola, sino su ingenio. Este es Willie Sutton, conocido como el mayor ladrón de bancos en la historia de Estados Unidos, y la figura que hoy nos ocupa. Y aunque a lo largo de la historia ha habido numerosos criminales famosos, la historia de Sutton es diferente. Es una historia que ha quedado grabada en la cultura popular no solo por los robos que realizó, sino por cómo los ejecutó. Y hoy, en este video, voy a contarte cómo un hombre común y corriente, nacido en la pobreza, logró convertirse en una verdadera leyenda del crimen, respetado incluso por muchos que, en cualquier otra circunstancia, condenarían sus acciones. Pero, si crees que lo sabes todo sobre Willie Sutton, piénsalo de nuevo. Porque lo que descubrirás hoy no solo te dejará con la boca abierta, sino que te hará cuestionar la seguridad del sistema bancario en cualquier época y lugar del mundo. Así que, te invito a que te quedes hasta el final, porque vamos a sumergirnos en la fascinante mente de un genio criminal, un maestro del disfraz, un hombre cuya vida es tan extraordinaria como cualquier ficción de Hollywood. Willie Sutton no siempre fue el hombre más buscado por la policía. Su vida comenzó de manera humilde y sencilla, como la de muchos otros jóvenes de los barrios más pobres de Nueva York. Nacido el 30 de junio de 1901, Sutton creció en una familia de inmigrantes irlandeses en Brooklyn. Como tantos otros en aquella época, la familia de Willie vivía en condiciones económicas difíciles, al borde de la pobreza, enfrentando la dura realidad de ser una familia numerosa con pocos ingresos. Su padre era herrero y su madre ama de casa, ambos luchando por sacar adelante a sus hijos en un mundo que no ofrecía demasiadas oportunidades a los menos afortunados. Willie dejó la escuela a los 14 años, en parte porque no veía un futuro académico claro y en parte porque su familia necesitaba que trabajara para traer dinero a casa. Así que comenzó a trabajar en varios empleos menores, pero ninguna de esas actividades le ofrecía el estilo de vida que él deseaba. Desde joven, Sutton mostró una habilidad natural para observar y analizar su entorno. Entendía que para lograr la vida que quería, tendría que ser ingenioso. Y lo fue. Pero no en la manera en que sus padres hubieran querido. En lugar de buscar una vida honesta, Willie se sintió atraído por el crimen. Pero lo que lo separaba del resto de los criminales de la época era su rechazo absoluto a la violencia. Willie Sutton era un hombre de principios, por extraña que esa afirmación pueda parecer. Nunca quiso herir a nadie físicamente y se mantenía firme en su creencia de que el crimen podía ejecutarse sin derramar sangre. A diferencia de otros ladrones de su tiempo, que se hacían famosos por sus tiroteos, secuestros o actos brutales, Sutton siempre mantuvo una estricta política de sin violencia. En lugar de pistolas, su arma favorita era el disfraz. La habilidad de Willie para asumir diferentes identidades y mezclarse entre la multitud sin levantar sospechas fue, sin lugar a dudas, uno de los secretos de su éxito. La carrera de Willie Sutton como ladrón de bancos comenzó a mediados de los años 20, una época en la que Estados Unidos enfrentaba los estragos de la Gran Depresión. La desesperación económica de muchas personas empujaba a algunos al crimen, pero mientras muchos recurrían a actos desesperados y brutales, Willie adoptó un enfoque meticuloso, casi artístico. En 1925 llevó a cabo su primer gran robo, que marcaría el inicio de una carrera criminal que duraría más de 30 años. El objetivo de su primer golpe fue un banco en Manhattan y el plan de Sutton era tan audaz como brillante. Sabía que entrar armado llamaría demasiado la atención y que cualquier uso de la violencia podría volverse en su contra. Así que optó por algo completamente diferente. Sutton se disfrazó de mensajero con su uniforme perfectamente planchado y un maletín en mano, como si fuera cualquier otro trabajador de la ciudad. Entró al banco con total confianza, dejó su maletín en el suelo y, sin necesidad de esgrimir un arma, logró convencer a los empleados del banco de que le entregaran todo el dinero de la caja fuerte. Al salir del banco, llevaba consigo una suma que, en términos actuales, equivaldría a más de medio millón de dólares. Nadie sospechó nada hasta que él ya estaba lejos y el personal del banco no entendía cómo alguien había robado tanto sin que ellos se dieran cuenta. Este robo no solo demostró la astucia de Willie, sino también su capacidad para controlar una situación de manera impecable sin usar la violencia, lo cual lo diferenciaba de otros criminales de la época. Tras este primer éxito, Willie Sutton no se detuvo. De hecho, perfeccionó su técnica y se convirtió en un maestro del disfraz. Se hacía pasar por todo tipo de figuras, desde empleados de la construcción hasta ejecutivos de negocios. Y su habilidad para mimetizarse con su entorno lo hacía prácticamente invisible para las autoridades. A lo largo de las décadas de 1920 y 1930, Sutton robó más de 100 bancos. Cada uno de sus golpes fue más audaz y creativo que el anterior, y con el tiempo, la prensa comenzó a seguir sus movimientos con fascinación. La leyenda de Willie Sutton no solo se construía con base en los robos que realizaba, sino también en la aparente facilidad con la que los ejecutaba. Parecía imposible que alguien pudiera escapar una y otra vez de la justicia sin recurrir a la violencia, pero Willie lo hacía. Pero aquí viene la pregunta que muchos se hacen. ¿Cómo pudo Sutton robar tanto sin usar armas? La respuesta está en su capacidad para planificar cada detalle con una precisión casi quirúrgica. sabía cómo manipular a las personas y aprovechar sus miedos, pero lo hacía de una manera casi imperceptible. No intimidaba, no gritaba, simplemente transmitía una sensación de control absoluto. Sabía que la mayoría de las personas, si creen que todo está bajo control, no tomarán riesgos innecesarios, y esa calma que transmitía fue su arma más poderosa. En 1931, después de una serie de robos exitosos, Willie Sutton fue finalmente capturado por las autoridades. Fue condenado a 30 años de prisión y enviado a la prisión de Holmesburg, en Filadelfia, una de las más seguras del país en ese momento. Pero incluso tras su captura, Sutton mostró su habilidad para escapar. En 1932, apenas un año después de haber sido encarcelado, logró disfrazarse de guardia de la prisión y salió caminando por la puerta principal. La fuga fue tan impecable que las autoridades no notaron su ausencia hasta varias horas después. Para muchos, este fue el momento en que Willie Sutton dejó de ser simplemente un ladrón y se convirtió en una leyenda. A lo largo de los años siguientes, Willie continuó con su carrera criminal, perfeccionando su arte y robando más bancos con la misma astucia y cuidado que en sus primeros golpes. En 1947, fue capturado nuevamente y enviado a la prisión de East Elmhurst, una de las más seguras de la época. Pero la historia de Sutton no estaría completa sin mencionar sus múltiples fugas de prisión. En 1948, llevó a cabo una de las fugas más audaces de su carrera. Junto con varios otros reclusos, cavó un túnel desde su celda hasta el exterior de la prisión. El túnel fue una obra de ingeniería increíble que tomó meses en ser completado. Y cuando finalmente escapó, las autoridades estaban una vez más atónitas ante su habilidad para burlar la seguridad penitenciaria. A lo largo de su carrera, Willie Sutton robó millones de dólares, pero lo más impresionante no fue cuánto dinero consiguió, sino cómo lo hizo, siempre con una sonrisa, siempre con inteligencia y, lo más importante, sin recurrir jamás a la violencia. Willie se convirtió en un héroe para muchos, no solo por su ingenio, sino porque demostró que el crimen, al menos en su caso, no tenía que estar asociado con la brutalidad. En un mundo donde la mayoría de los criminales recurrían a la violencia para salirse con la suya, Willie Sutton era una excepción. Sin embargo, como todas las historias de grandes criminales, el tiempo eventualmente alcanzó a Willie. En 1952 fue capturado por última vez y sentenciado a más de 100 años de prisión. Esta vez no hubo escape. Pero incluso en prisión, Willie mantuvo su reputación de hombre inteligente y respetuoso. Debido a su buen comportamiento, fue liberado en 1969 a la edad de 68 años, tras haber pasado más de la mitad de su vida en prisión. En sus últimos años, Sutton se dedicó a escribir su autobiografía, en la que reveló muchos de los secretos de su carrera criminal, pero también reflexionó sobre los errores que había cometido y las lecciones que había aprendido. Willie Sutton murió en 1980, a los 79 años de edad, dejando un legado que aún perdura en la cultura popular.